Para las palabras de bienvenida vamos a recibir a nuestro queridísimo Robert Polanco, Secretario General Provincial de nuestro partido. Buenas tardes, José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, compañera Calorina Mejía, secretaria general, compañero Adán Peguero, presidente del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Santo Domingo Oeste, compañeros miembros de la Comisión Ejecutiva Yadir Enrique, Roberto Ángel, Rafael Santos y todos los compañeros que están acá presentes, compañeros diputados, regidores, compañero Manuel Jiménez, alcalde del municipio de Santo Domingo Oeste, compañeras y compañeros, presentamos las excusas del presidente de la provincia, el doctor Rafael Bulbos Gómez, que no pudo acompañarnos en este momento, pero que está comprometido con la llegada de ese extraordinario joven que va a engaranar las filas del partido revolucionario moderno Bolívar Valera Herboli. Durante varios meses la dirección nacional del partido ha estado recorriendo todo el país, juramentando diversas personalidades, alcaldes, diputados, personalidades de la vida civil que han decidido ingresar al partido revolucionario moderno. La provincia de Santo Domingo no ha sido la excepción de ese recorrido que ha realizado Ignacio Paliza, Carolina y los importantes dirigentes de la Comisión Ejecutiva juramentando esas personalidades. Lo vimos en Santo Domingo Oeste, lo vimos en Boca Chica y lo estamos viendo en el municipio de Santo Domingo Oeste juramentando a un dirigente importante y de la talla de Bolívar Valera. Cuando hemos tenido la oportunidad de ver la hoja política, humana, social y profesional de este dirigente que viene a fortalecer las filas del PRM, nos damos cuenta que estamos frente a un verdadero dirigente. Su estilo jovial, su manera de comunicarse, su honestidad, su trabajo, su profesionalismo lo hace merecedor de que todas las personas que tienen la oportunidad de tratarlo, inmediatamente él penetra a su corazón. Como está penetrando hoy en las filas del Partido Revolucionario Moderno, que viene a fortalecer este partido en el municipio, que viene a trabajar, que viene a vender la obra del presidente Luis Abinader, que viene a fortalecer la fila de nuestro partido. Y yo le digo a ustedes, compañeras y compañeros, vamos a abrirle los brazos a Bolívar Valera, porque Bolívar Valera no viene a ser chiste, Bolívar Valera no viene a ser chercha, Bolívar Valera viene a trabajar por el triunfo del Partido Revolucionario Moderno. Y por eso, yo le digo al Bolí, Valisa Crenti, Carolina Crenti, Luis Abinader Crenti, la Comisión Ejecutiva Crenti, yo creo en ti y todos nosotros creemos en el trabajo que tú vas a desarrollar en este municipio y en todo el país, porque tiene liderazgo, no solamente para trabajar en Santo Domingo Este, sino en todo el país. Bienvenido a ti y a todo tu equipo a las filas del Partido Revolucionario Moderno. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al compañero Robert Polanco, Secretario General Provincial, por las palabras de bienvenida en este acto de juramentación. Gracias.